¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Oh, it's a rock! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, it's a rock! ¡Oh, it's a rock! ¡Te consagras! ¡Porque salen! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, i'm sorry! ¡Ah, oh, i'm sorry! ¡Ah, oh, i'm sorry! ¡Oh, i'm sorry! ¡Meина, adiós! ¡Bыл in the hospital! ¡Oh, i'm sorry! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!